Hola a todos, mi nombre es María Alvarado Riquelme y soy la coordinadora y profesora responsable de impartir introducción a la contabilidad. Soy profesora titular de la URJC y auditora de cuentas con varios años de ejercicio profesional en Deloitte. El objetivo de la asignatura es que el estudiante aprenda a manejar la normativa contable, conozca los medios de acceso a las cuentas anuales de las empresas, comprenda la metodología contable, sepa utilizar con soltura su marco conceptual y las normas de registro, valoración y presentación de existencias y activos financieros. La asignatura está estructurada en siete temas. En los seis primeros estudiaréis el concepto de contabilidad, la teoría del patrimonio contable, los fundamentos de la partida doble, los componentes del patrimonio de la empresa y las obligaciones legales relacionadas con la contabilidad. En el tema siete abordaréis la problemática contable de las nóminas y las normas de registro, valoración y presentación de existencias de los créditos comerciales y no comerciales y del efectivo y otros medios o activos líquidos equivalentes. La nota de la asignatura estará compuesta por cuatro trabajos evaluables y dos pruebas presenciales, todas ellas obligatorias, tanto los trabajos evaluables como las pruebas. Cada trabajo evaluable tiene un peso del 10% sobre la nota de la asignatura y su entrega se realizará por el aula virtual. Para poder superar los trabajos evaluables se requiere haber presentado todos y obtener una nota mínima de cuatro. En el trabajo evaluable uno se deberá realizar el cuadro de cuentas de un negocio. En el dos habrá que registrar los asientos contables que se desprenden de un enunciado. En el tres se os pedirá la contabilización de un ejercicio completo. En el cuatro el estudiante deberá resolver un caso práctico similar al del examen presencial. Cada prueba presencial tendrá un peso sobre la nota del 30% y en ambas se requiere una nota mínima de cuatro para poderla superar. Estas consisten en una prueba teórico práctica y un caso práctico. Para poder aprobar la asignatura la nota combinada de los cuatro trabajos y las dos pruebas presenciales deberán ser mayor o igual a 5. Las fechas de entrega de los trabajos evaluables están disponibles en la guía de estudio y el calendario del aula virtual. Las fechas de las dos pruebas presenciales están disponibles en la sección de exámenes de la página web de la URJC. Los materiales de cada tema tienen una estructura similar. Una guía de estudio, unos resultados de aprendizaje, un documento con los contenidos del tema, claro, un test de autoevaluación y un foro. También contaréis con videoclases que suelen agrupar más de un tema. Recordad que podéis ampliar esta información con la guía docente, la de estudio y las secciones de información general, contenidos y evaluación del aula virtual. Estoy a vuestra disposición. Seguimos en contacto. Gracias. 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 Gracias.